Muy queridos amigos, lo que ha ocurrido hoy en Colombia con el linchamiento judicial del presidente Álvaro Uribe Vélez recuerda lo que sucedió en nuestro país cuando también lincharon judicialmente a Carlos Andrés Pérez y ese fue el inicio de que Venezuela pasara las manos de una corporación criminal de los Chávez, de los Maduros, de los Cabellos, de los Alaizanes. Colombia ha dado un paso peligrosísimo y todos los que vemos en el presidente Uribe, un amigo solidario con la causa de la libertad, debemos apoyarlo. Es realmente una barbaridad judicial lo que ha acontecido allí. Es un verdadero linchamiento judicial del hombre que hizo posible que Colombia rescatara la paz y que preservara su libertad.